Buenas tardes, bienvenidos al conversatorio Conectando Juventudes. Un gusto tenerlos a todos y todas por acá. Mi nombre es Gerard Alvarado y los voy a estar acompañando como moderador de este conversatorio. Para iniciar le voy a dar la palabra a mi compañera Fiorella Apu. Ella les va a dar unas palabras. Buenas tardes a todos. Estamos muy emocionados y muy felices del entusiasmo de todas las personas que se irán conectando a lo largo de esta transmisión y de este conversatorio que vamos a tener acá. También queremos reconocer y agradecer a nuestra expositora principal, cuya valiosa colaboración ha hecho posible este conversatorio donde sabemos que las juventudes serán enriquecidas por su experiencia, por su conocimiento. Así que le brindamos una bienvenida calurosa acá desde San Ramón a la señora Ana Elena Chacón Echeverría, ex vicepresidenta de la República, ex diputada de la República, viceministra de Seguridad Pública, comisionada del programa de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, especialista en derechos humanos y políticas públicas. Sin duda sabemos que tendremos un rato súper enriquecedor. Muchas gracias doña Ana Elena por estar acá con nosotros. Una bienvenida. Muchísimas gracias. Yo soy la que estoy encantada de poder compartir con ustedes para que se me pegue algo de ese entusiasmo que tienen las juventudes. La verdad es que cuando me invitan a hablar de juventudes, yo quisiera ser portadora de buenas noticias. Sin embargo, estoy absolutamente consciente de los retos generacionales que tienen las juventudes en este momento. Y vean que inicio hablando en plural y no le llamo la juventud porque hay que reconocer la diversidad que hay en ese grupo etario de personas jóvenes. No es lo mismo ser una persona joven en un área rural que urbana. No es lo mismo ser una persona joven blanca o negra o con discapacidad o que pertenece al colectivo LGTBI o ser mujer que ser hombre. Es decir, todas estas diferencias individuales en donde nos une el hecho de que somos seres humanos y que merecemos toda dignidad, pero que también los retos que vamos enfrentando tienen que ver precisamente por dónde nacimos, las oportunidades que hemos tenido y los desafíos que estamos presentando actualmente. Cuando yo miro las estadísticas sobre lo que es precisamente la tasa de desempleo, veo con tristeza que la tasa de desempleo juvenil es más alta que la tasa de desempleo global, al igual que la tasa de desempleo de nosotros las mujeres indistintamente de la edad que tengamos. El acceso a la vivienda, el acceso a los créditos, por supuesto también todos los desafíos para poder independizarse a las edades que consideran y que desean para tener un lugar propio para vivir y una vida con un trabajo digno. Todo eso son enormes desafíos. En la actualidad, me parece que para iniciar también tenemos que valorar un tema de pobreza juvenil. Si bien la concentración de pobreza está en manos femeninas, en hogares monoparentales, jefeados por mujeres, estas mujeres suelen tener más de cuatro hijos en muchas ocasiones, pero además hijos en edades tempranas, los cuales calzan también como personas jóvenes a partir de los 15 años, según lo dicta la ley. Por ende, ese es un tema fundamental del cual quisiera hacer énfasis en la exclusión colegial que viven muchos hombres y mujeres jóvenes. Pero también aquí hay que mirar con lupa las brechas de género. Si bien las mujeres están terminando más el colegio, también seguimos continuando con un flagelo que se llama embarazo adolescente. Y de esto hay que hablar, y hay que hablarlo con transparencia y con valentía. Una mujer que a edades tempranas tiene un hijo antes de cumplir los 18 o 19 años y por razones del cuido de esta criatura no puede terminar la educación secundaria, es una mujer que está condenada a los trabajos peor pagados. Es decir, a ejercer trabajos no calificados en donde tiene el enorme desafío de atender uno y en algunos casos ante los 19 años ya hay un segundo o un tercer hijo, lo cual no debe ser. Y es ahí en donde la educación realmente es el movilizador social para entender que una familia que está en condición de pobreza o pobreza extrema, que tiene un hijo o hija, y en este caso voy a hablar de las mujeres, que termina su educación secundaria, el estadio socioeconómico completo de esa familia cambia. Cambia para bien. Y sobre todo si luego tiene acceso a la educación técnica o a la educación universitaria para también poder llegar a trabajos mucho mejor remunerados, que es la aspiración de todas las personas que en algún momento asistimos a tener conocimientos en alguna carrera que hayamos decidido, es para poder luego ese conocimiento traducirlo en un bienestar de nuestras vidas. Y es ahí en donde tenemos que hacer un énfasis grande, y aquí la educación y los gobiernos locales también deben de tener un lugar fundamental en brindar educación para la sexualidad y la afectividad, que nos indique no solamente una educación en donde yo la llamo condonizada, es decir, donde nada más nos digan, si usted usa el condón como un método anticonceptivo, no va a quedar embarazada. No necesariamente es el único consejo, es un buen consejo para hombres y mujeres, dado que esto no solo evita los embarazos no deseados, los embarazos tempranos, sino también las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, en donde seguimos teniendo enormes desafíos en materia de papiloma, que lo viven las mujeres, o de VH, que lo pueden vivir hombres o mujeres, y no necesariamente, exclusivamente del colectivo LGTBI, o como en algún momento se ha hablado, que son quienes tienen más riesgo. Hoy en día hay más mujeres que también tienen que enfrentarse a vivir con el VH. Hay que tener proyecto de vida. Tenemos los adultos que ayudarle a las mujeres jóvenes a construir un proyecto de vida. que nos veamos reflejadas en que en algunos años yo puedo estar en otro estadio. Yo sé que esto es complejo para aquellas personas que viven en pobreza o en pobreza extrema, porque la proyección hacia el futuro es algo muy etéreo cuando necesitamos estrategias de sobrevivencia del día a día. Pero sí quiero ser muy clara que la exclusión estudiantil para incorporarse al mercado laboral informal no es una estrategia para poder realmente paliar las condiciones socioeconómicas, sino que es una estrategia que nos va a llevar a permanecer toda nuestra vida en ese estadio. Y sobre esto, la Organización Internacional del Trabajo tiene sendos estudios. Por eso es importante que tengamos una enorme conciencia del cuido de nuestros cuerpos para no tener que acarrear a edades muy tempranas responsabilidades para las que no estábamos preparados. La madurez se sabe que el cerebro con los años va madurando y la responsabilidad de tener un hijo o hija realmente la vamos teniendo con los años en donde estaríamos más tranquilos, con mucho más amor, con mucho más estabilidad para poder crear y formar la familia que deseamos. Debo decir con preocupación que la mayoría de las madres adolescentes no están teniendo hijos de hombres adolescentes. Están teniendo hijos de hombres mucho mayores que ellas, los cuales luego hay que tener una enorme lucha para que se responsabilicen de esta criatura con el amor y por supuesto el apoyo financiero y emocional que se requiere en una pareja para crear hijos. Hay muchas madres que hemos creado los hijos solas, eso no es nada nuevo, yo soy una de ellas, tengo años de haber quedado con la responsabilidad de mis hijas, pero es importante que tratemos de romper ese ciclo perverso que nos lleva a que la pobreza, el embarazo adolescente, el embarazo juvenil nos hace de nuevo caer en un estadio de pobreza. Es importante también valorar entonces la educación como el único movilizador social capaz de llevarnos a una vida diferente, pero tenemos que aprender a soñar con esa vida diferente, tenemos que proyectarnos con un futuro mejor. Nosotros cuando hablamos de diversidades en las juventudes tenemos que hablar de diversidades culturales y aquí quisiera hacer conciencia de lo que significa por ejemplo ser joven y ser una persona indígena en un país en donde todavía no hay el respeto que nosotros deberíamos de tener hacia todos nuestros territorios pueblos indígenas, el respeto a su cosmovisión siempre y cuando este no roce con los derechos humanos. Es un punto fundamental. Y otro nivel de dolor yo diría es el bullying que puede vivir la juventud migrante. Costa Rica es un país receptor de migrantes. Yo me siento orgullosa que los hayamos podido recibir durante años, no puedo decir que actualmente sea así, pero durante años de nuestra historia respetuosos de los derechos humanos, dándoles opciones de educación y de crecimiento en un país que les acoge. ¿Por qué han venido? No porque somos muy lindos o tenemos unas playas buenísimas para surfear o unas montañas para visitar. Han venido huyendo de la violencia o de la miseria. Y aquí también tenemos que ser solidarios para que estas juventudes, que muchas se quedarán con nosotros para siempre, tengan las oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de formación que nosotros deseamos. Así que, para las personas jóvenes, creo que es importante hacerse escuchar. Fundamental. Esa mirada fresca que ustedes impregnan en toda clase de política costarricense, ya sea a nivel nacional, ya sea desde el Congreso de la República, ya sea desde los gobiernos locales, o en las asociaciones de desarrollo, o en los diferentes grupos o colectivos en donde tengan una voz, es fundamental que tengamos la participación de las juventudes. Los discursos adultocéntricos son muy cansados. Y la rebeldía en la juventud es fundamental para cambiar la receta con la que fuimos creados. Yo quise cambiar la receta también con la que yo fui criada, que querían que me quedara en la casa, que cocinara rico. Creo que cumplí con eso. La verdad que tengo buena cuchara. Quienes han venido a mi casa lo pueden constatar, pero no necesariamente es lo único que he hecho. Crear hijos y cocinar y limpiar y lavar. Esos roles femeninos hay que ser disruptivos. Y hay que ser disruptivos y rebeldes cuando se es joven. Porque déjenme decirles una cosa. La juventud se cura con los años. Y por lo tanto, todos vamos a llegar algún día a tener más años. Pero esa fuerza que nos da la juventud para oponernos cuando se levanten las banderas contra el Estado Social de Derecho, contra la institucionalidad, cuando pretendan masillar nuestros derechos humanos, limitar nuestras participaciones, cuando nos impongan roles a los cuales no queremos atender porque no están preestablecidos y queremos libertad de autonomía para ser creativos o ser científicos o ser políticos. Y lo digo que no es una mala palabra. La política es una buena palabra. Cuando hay quienes hemos tenido cargos públicos y la hemos honrado con honestidad y sobre todo con palabras fuertes que nos permitan destruir un rezago histórico permanente de violación de derechos para poblaciones que han estado excluidas. Porque lo hemos decidido un grupito pequeñito de gobernantes, especialmente, yo diría, que durante años exclusivamente dedicado al poder de lo público hacia los hombres. Ya no más eso. Ya no más adultocentrismo. Ya no más el tener un mandato histórico el cual hay que replicar a imágenes de semejanza de mi abuela, de mi tía, de mi mamá. Tenemos que honrar a la gente que ha sido nuestra familia, a quienes hemos admirado, a los antepasados, sobre todo si nos dieron valores como la honestidad, la transparencia, el trabajo. Pero hay que también tener un discurso disidente cuando miramos que hay dolor en otros colectivos, en otras poblaciones y no hemos podido nosotros ser quienes levantamos esa voz hacia esos colectivos. Dicho esto, quisiera más que todo abrir un diálogo con ustedes, agradeciéndoles el haberme invitado, especialmente ayer, al que ha estado durante bastantes semanas ahí, hemos coordinado debido a ocupaciones, no se había hecho antes este conversatorio. Me honra mucho conversar con ustedes, pero me honrará más escuchar sus opiniones y saber qué es lo que están pensando, a dónde aprieta el zapato y en qué, con mi escasa experiencia, yo puedo contribuir o ustedes pueden contribuir conmigo. Muchas gracias. Ok, a los que están conectados pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios del Facebook Live para yo leérselas a doña Ana Elena y que ella nos pueda contestar. Gracias. 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 Bueno, lo primero es decirles que toda población y colectivo que pertenezca a la diversidad sexual tiene absolutamente los mismos derechos que el resto de la población. Reza iguales en derechos, iguales en deberes nuestra constitución política. Pero en la práctica no siempre había ocurrido así. Había una discriminación absolutamente fragante y dolorosa en cuanto al deseo de formar una pareja y una familia con alguien del mismo sexo. Hoy en día Costa Rica sí vive con igualdad en cuanto a la posibilidad de tener matrimonio igualitario, matrimonio civil. Quiero hacer énfasis con esto. El matrimonio civil es la salvaguarda de los derechos patrimoniales que van construyendo una pareja. Esto no tiene nada que ver con las religiones o creencias individuales de cada uno de la población. Es quien así lo desee puede contraer un matrimonio civil para construir una vida juntos. A mí me parece terrible que un sentimiento que construye tanto como el amor tenga que estar en la clandestinidad. En cambio, si nos permitimos tener un discurso de odio abierto en las redes sociales, poner todo lo que querramos en contra de una persona, pero hay que vivir un sentimiento que sí construye como es el amor dentro de la clandestinidad. Otra cosa es, me parece fundamental que estemos atentos contra el bullying que viven muchas personas del colectivo. Personas trans, especialmente las chicas trans, son muy, pero muy bulliadas, digamos, en sus etapas escolares, en sus etapas cologiales. De hecho, es tanto el bullying que reciben que la exclusión estudiantil de las chicas trans es prácticamente en porcentajes inaceptables y además de hecho, pues la exclusión de sus familias. Y otro punto es que terminen viviendo en situación de calle, dedicados a trabajo sexual, porque desde muy tempranas edades fueron echadas de sus hogares. Eso no lo podemos permitir, es la dignidad, de nuevo reitero, de los seres humanos. El suicidio en adolescentes, por razones de identidad sexual, sigue ocurriendo. Es decir, cuando alguien se quita la vida es cuando nosotros decimos, aquí era lo último que le quedaba de esperanza a una persona, que piense que por, como se va reconociendo a sí mismo, es una persona que no calza en la sociedad y tiene que recurrir a algo tan grave como el suicidio. Y eso tampoco lo podemos permitir, la salud mental. Tenemos que aceptarnos con las diferencias individuales. Yo soy madre de una persona con discapacidad y he luchado mucho porque tengan un espacio, las personas con discapacidad también, porque todos somos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes y todos tenemos derecho a amar a quien el alma nos lo dicte, ¿verdad? Y como esa no ha sido la historia de mi vida, en el sentido de que siempre he podido gritar a los cuatro vientos quién es la persona, el hombre que quiero, pero no así la vida de muchas mujeres y hombres, ¿verdad? Que no pueden hacerlo porque están en una sociedad tremendamente juzgadora. Ok, muchas gracias. También nos preguntan, ¿cuáles serían algunos de los espacios en los que las juventudes pueden desempeñarse en labores políticas y sociales? Bueno, es importante que la juventud se activa empezando por el metro cuadrado, ¿verdad? Que tienen cerca, ya sea que haya alguna organización, una asociación de desarrollo, los consejos de las personas jóvenes. Hay varios espacios ya determinados a nivel cantonal donde pueden participar. Y, por supuesto, ingresar al partido político donde se sientan representados. A veces decimos, es que a mí no me gustan los partidos políticos. El problema es que es la única plataforma para llegar a ocupar un puesto de decisión en una elección popular es a través del mecanismo de un partido político. Entonces, yo veo partidos políticos muy conservadores, que no se atreven a hablar de los temas de las juventudes, que no se atreven a hablar sobre salud sexual y reproductiva, que no se atreven a tener jóvenes porque siguen desde los liderazgos añejos y el autocentrismo dando instrucciones de cómo deben de hacerse la política. Ahí hay que hacer incidencia, hay que golpear la mesa, hay que hacerse oír, con respeto, por supuesto, eso no puede estar nunca fuera de nuestra intención, el tener que dirigirnos a las personas con respeto, pero con argumentos sólidos también, y eso es sumamente importante. Ok, otra persona nos hace también la pregunta sobre el tema del suicidio que usted comentó, ¿cómo podemos ayudar o qué instancias ayudan a estas personas que están en situación de suicidio? Sí, digamos, cuando una persona tiene ideas suicidas, hay que acudir inmediatamente a un profesional. Eso le va a ayudar, pero también hay que darle, si usted no es psiquiatra, si usted no es psicólogo, también puede hacer algo. Es la escucha, la escucha activa, la escucha con respeto, el cariño, el que se sientan acompañados, el decirle, no estás solo en este proceso, podés tener un amigo, podés tener una amiga, eso salva vidas también. Y si detectas que hay una persona que te hace saber que tiene la intención de acabar con su propia vida, estas amenazas nunca las tomemos a la ligera. Busquemos a alguien cercano y de confianza con las que podamos exteriorizarlo para que se busque los apoyos necesarios, que tanta falta hace en este país, políticas mucho más grandes de carácter universal que hablen sobre la salud mental, porque la salud mental no solo va a estar en temas de prevención del suicidio, también está en temas de prevención de las adicciones, que ese es otro punto fundamental. Adicciones de consumo de drogas ilícitas o de alcohol o de cigarrillos, que si bien son lícitos, sabemos que producen un daño inmediato a la salud y además hay una afectación mucho más grave en el cerebro de las personas joven que en el cerebro de la persona más vieja. Digamos, esto me lo decía a mí el doctor Sandí, una autoridad en esto. Si usted se fumó puro marihuana ahora, pues no crea que le va a hacer mucho, pero si lo hubiera hecho estando muy joven, por supuesto que como está en desarrollo, ese cerebro que es una esponja que está para aprender, para crear, para pensar y para divertirse también, pues yo creo que en la vida hay que divertirse, pero esperaríamos que sea de una forma queriendo a tu propio cuerpo y cuidándolo, no llegando a excesos que te comprometan tu salud física y mental. Ok, siendo que no tenemos más preguntas, nos gustaría, Ana Elena, que usted nos dé una pequeña reflexión final, en general, para las juventudes del cantón ramonense y en general para el país. San Ramón ha sido fundamental en la historia costarricense, ¿verdad? Ahí han nacido líderes y lideresas espectaculares. Es un lugar de luchas, es un lugar de resistencia, es un lugar de creatividad también, ¿verdad? Tenemos tanto poeta y poetisa moncheño, muchísimo talento, una sede de la Universidad de Costa Rica que también genera mucho talento, colegios. Me parece que debería la juventud sentarse a analizar un poco la realidad nacional. Y en esa realidad nacional que tenemos, ¿cuál es la Costa Rica que quieren? ¿Y cuántos se van a quedar callados mientras a esta Costa Rica se le empieza a lesionar su institucionalidad y el Estado Social de Derecho, que se basa también en la independencia de poderes? Hay que ser serios. Y eso significa también levantar la voz desde la construcción de una ciudadanía que ojalá esté bastante llena de criticidad, respeto y propuesta. Porque no debe que ir, no se trata de que salgamos a la calle a tirar piedras. Se trata de que si vamos a salir a la calle, salgamos a proponer cosas. A decir, las juventudes no estamos exentas y no nos gusta lo que está pasando. Si es que así lo deciden cada uno de ustedes. No sean parte del silencio cómplice. Si no son rebeldes ahora, ¿cuándo van a ser rebeldes? Ok, muchísimas gracias a todos y todas las que se conectaron. Es muy grato para el Comité Cantonal de la Persona Joven de San Ramón, para la Municipalidad de San Ramón y para el Cantón Ramonense en general que ustedes jóvenes tengan interés en estos espacios. Muchísimas gracias también a doña Ana Elena Chacón por el tiempo, por compartirnos un poco de su experiencia y por la anuencia también a compartir con las juventudes de los cantones ramoneses. Muchas gracias. Encantada. Espero realmente en algún momento poder verlos personalmente. Gracias. Gracias.